En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Algo está cambiando en nuestros acontecimientos. En Castilpiel no hemos cambiado, seguimos pensando en ti. La elegancia está en la coherencia y te aseguramos que tengas la ocasión que tengas, en Castilpiel encontrarás lo que buscas. Gran variedad de firmas, de vestidos, de novia y de fiesta. Trato personalizado, nuestra prioridad, tu seguridad. Incrementando las medidas y protocolos en nuestra nueva normalidad. Ven a vernos. Pide cita, queremos formar parte de tu gran día. En Calle Almazán, número 1. Bar Herradores, gran variedad de pinchos. Si quieres disfrutar de un almuerzo seguro, en Bar Herradores lo encontrarás. Nueva terraza en la calle Puertas de Pro, con todas las medidas que esta nueva normalidad nos marca. Disfruta de las tardes de verano en nuestras terrazas, tomando un refresco y probando nuestras tapas y raciones. Ambiente agradable y cercano. Ven y disfrútalo. Bar Herradores, pensamos en ti. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria, número 3, frente a Parque de Santa Clara. Sub o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo 500X Connect, totalmente equipado por 13.790 euros con 3 años de garantía. Entra en fiat.es Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Para rebajas, rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en Calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos de hasta un 50% en todos nuestros productos. ¿Te lo vas a perder? Guisán, como siempre, marcando la diferencia. Preview. Este mes de febrero, Itacas Colapio Soria ha abierto dos nuevos centros de menores aquí en Soria. Nosotros tenemos hoy con nosotros a la coordinadora de Itacas Colapios, Esther Esteban. Muy buenos días, Esther. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por venir con nosotros aquí a nuestro plató. Cuéntanos, primer mes de apertura, no hace poquitos días ya que hemos abierto todo este nuevo proyecto. Cuéntanos, ¿cómo está funcionando? Bueno, pues nada, como dices, abrimos el 1 de febrero, dos nuevos centros de protección de menores aquí en Soria y nada, de momento muy bien, recibiendo las derivaciones de los niños desde la gerencia de servicios sociales y bueno, pues adaptándonos y empezando. Cuéntanos, ¿cuántas plazas contamos ahora mismo en los centros? Recordemos que son tres centros, ¿verdad? Dos que son de nueva reapertura. ¿Cuántas plazas tenemos? Grupos de edad. ¿Cuántas plazas ya están cubiertas? Cuéntanos. Pues mira, desde 2015 tenemos abierto un hogar en el que hay nueve plazas para niños de entre 12 y 18 años. Y los dos nuevos, las dos nuevas aperturas de ahora de febrero, uno de ellos es para niños de 0 a 12 y otro para niños de entre 8 y 18 años. Son para nueve plazas ambos. Y lo importante es que preguntábamos antes que era esta división de las edades, ¿verdad? Porque de 8 a 18 tenemos niños con edades muy distintas y sobre todo en estas edades se nota todavía más la diferencia, ¿verdad? Sí, a ver, en principio este hogar de entre 8 y 18 años lo abrimos con la intención de, bueno, que si había grupos de hermanos que fuesen tutelados por la Junta pudiesen permanecer en el mismo hogar. Y creemos que es importante que los hermanos estén juntos ya que se les separa del grupo familiar, pues que por lo menos ellos puedan permanecer juntos. ¿Cuántas plazas tenemos cubiertas, Estet? ¿Tenemos ya todos los hogares con niños? No, de momento no están todas cubiertas. Tenemos como medio hogar lleno en cada uno de ellos y, bueno, pues poquito a poco. También se agradece porque si vinieran todos de golpe pues sería mucho más complicado, pero bueno, pues ahí vamos. ¿Crees que ellos les está costando adaptarse a esta nueva reorganización de grupos y de hogares? Bueno, a ver, los niños y niñas que teníamos en el primer hogar han permanecido en el que estaban y los que van ingresando ingresan nuevo. Entonces, bueno, pues es una adaptación, les cuesta, pero bueno, al final se van haciendo y poco a poco. La verdad es que es complicado para ellos, pero bueno, les intentamos hacer lo más fácil posible. Claro. Este, la apertura de dos centros en Soria también supone mayores puestos de trabajo, ¿verdad? Cuéntanos, ¿tenemos ya todas esas plazas de personal también cubiertas? Sí, desde el 1 de febrero ya tenemos las plantillas completas y, bueno, pues son educadores, educadoras con diferentes categorías profesionales. Pero bueno, sí, ahí contamos con una plantilla de seis educadores en cada uno de los hogares. Son cinco educadores y un director por hogar. Y bueno, la verdad es que se están adaptando muy bien, están funcionando muy bien. Bueno, es gente joven con muchas ganas, mucha ilusión y, bueno, esperemos que funcionen bien todos. Hola. Este, la apertura de dos nuevos centros en Soria, ¿eran necesarios estos centros? ¿Teníamos esa demanda? Bueno, es cierto que desde la Junta de Castilla y León se quedaron sin recurso para niños pequeños de 0 a 12 años. Entonces, bueno, pues contactaron con nosotros y sí que son necesarias porque el recurso de 0 a 12 es muy importante y no había plazas de esas edades aquí en Soria. Esther, no sé si quieres comentarnos, bueno, cuál va a ser un poco, ya no el plan de organización, sino, bueno, de la educación, ¿no? ¿Cómo vamos a coordinar todos estos centros? Cuéntanos. Bueno, pues la idea que tenemos desde Itacas Colapios es que sea un proyecto global, que funcionemos los tres hogares en la misma línea, con el mismo proyecto educativo y, bueno, pues intentar que los niños de los tres hogares puedan hacer actividades juntos y sea algo, pues eso, un proyecto global. Este año que tenemos esta pandemia, ¿cómo vamos a organizarnos? No sé si vamos a hacer dentro del hogar grupos de burbuja, ¿con qué protocolos tenemos que contar dentro del hogar y sobre todo también con los educadores y los trabajadores? La verdad es que es un poco complicado. Hemos tenido la suerte que en el hogar inicial, en el primero, no hemos tenido ningún caso positivo y ha sido una tranquilidad. Durante el confinamiento los chicos y chicas se portaron fenomenal, lo han hecho súper bien, las clases online han funcionado estupendamente. Y luego, bueno, pues sí que tenemos un protocolo en el que cualquier niño que ingresa se le tiene que hacer una PCR, que, bueno, que nos están poniendo muchas facilidades en ese sentido. Y, bueno, pues si alguno de los niños da positivo, sí que tenemos una habitación destinada para casos de COVID positivos. Y, bueno, pues ir con mucho cuidado. Hay que atender a los niños igualmente, pero, bueno, pues los educadores lo están dando todo y eso, pues yendo con cuidado y, pues eso, siguiendo todas las medidas de protección. Al final, los niños están en su casa y, claro, ellos no van con mascarilla dentro del hogar, pero, bueno, seguimos las medidas. Los educadores sí que van con la mascarilla puesta. Tenemos los desinfectantes y, bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, se parece, ¿verdad? Que tenemos que tener ahora. Efectivamente, efectivamente. Pero, bueno, sí que es verdad lo que te comentaba, que durante el confinamiento nos lo han puesto súper fácil porque, vamos, se han portado estupendamente, han entendido todo súper claro, entendían que no se podía salir y no se salía y han funcionado muy, muy bien. Estas plazas que todavía quedan sin cubrir, estos niños y niñas, ¿pueden venir de cualquier parte de España o tiene que ser dentro de nuestra comunidad? ¿Cómo lo organizamos? A nosotros nos vienen los niños derivados desde la Gerencia de Servicios Sociales, desde la Sección de Protección a la Infancia de aquí de Soria y también pueden venir de toda la comunidad autónoma. en donde nos pueden derivar niños desde, pues eso, la Gerencia de Castilla y León de Servicios Sociales. Es un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León y, bueno, pues nos los derivan desde allí. En principio, pues los niños y niñas de Soria tienen prioridad para venir a nuestros hogares, pero si cualquier niño del resto de la comunidad lo quieren derivar para acá, pues así lo hacen. Estos chicos y chicas en el hogar comentabas que es su casa, ¿verdad? Que ahí están. En casa, con sus educadores, ¿verdad? Al final son el día a día, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo que intentamos desde la Fundación Itacascolabios es que los niños se sientan como en su casa, porque es su casa realmente. El tiempo que estén, que consideren su hogar, el hogar Calasán. Y, bueno, pues las rutinas son las rutinas de cualquier familia. Los niños se levantan, se desayunan, se van a clase y luego vuelven a comer a casa, hacen actividades extraescolares, ahora no, pero bueno, las hacen cuando se puede. Deberes, duchas, cena y a dormir, pues como cualquier chico y chica de su edad. Eso es lo que intentamos, que tengan una vida lo más normalizada posible y que se sientan acogidos. Muchísimas gracias por habernos atendido, por estar hoy con nosotros aquí en el plato. Os deseamos muchísima suerte para este proyecto. Esperemos que todo siga igual de bien que hasta ahora y que estos niños y niñas encuentren de verdad en estos hogares su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.